Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Sla Turcolu, la bella actriz de la serie Emanet, descansó en su día libre. La bella actriz, que tiene prisa por mudarse, compartió el primer fotograma de su casa, su amiga cercana Isvalik. Puedes aprender todo lo que te preguntes sobre nuestra hermosa actriz Sla Turcolu viendo nuestros vídeos. Sla Turcolu, quien dijo que lo pasó mal en su vida de apartamento, se mudó a otra casa. No sabemos esto todavía, pero dijo en una entrevista recientemente que nunca había visto una vida en un apartamento en su infancia. Sla Turcolu, que vive sola en Estambul, recibe el apoyo de sus amigos cercanos y su amada pareja Alilbrahim Ceylan. Su amiga Isvalik, invitada de Sla Turcolu, no deja sola a Sla Turcolu tanto como puede. Las amistades de estos dos son muy hermosas. Isvalik compartió una foto del perro de Sla y su propio perro de la casa de Sla Turcolu. Además, las zapatillas de hombre en el lugar que llamaron la atención en la casa dejaron un signo de interrogación en la mente de si pertenecían a Alil. Podemos ver en la baratija y otros obsequios que se ven en su publicación, cuánto valora los obsequios y a sus fanáticos. Puede compartir sus pensamientos sobre el tema con nosotros en los comentarios. Adiós.